Aplausos 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 No la haré que te amamos Buscaré un querer Que no te quede felicidad Buscaré un querer Que no te quede felicidad Lo hice y no lo hago Que no te quede Lloras, no sé por qué lloras Que sigas mirando el intento Para por mar y alzatado Y no he aceptado lo que me ruega Para volver a tu lado Olvidas bien asociado Llorando el vuelco abandono No me tendrás a tu lado No haré que te amarlo Llorando el vuelco abandono No me tendrás a tu lado No haré que te amarlo Buscaré un querer Que no te quede felicidad Y con otro querer Saberé un querer Que no me hay que ser Llorando el vuelco decides Que no te quede felicidad Uy Ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!